Original new twin style, puya puya dicen que me tiran y no me dañan Well, again, puya puya puya, again Original new twin style, eh, esta ahi More fire Puya 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 que me tiren no me dañan Lleva mucho tiempo persiguiendo la medalla Lo que van a conseguir es que le de mas tralla Alla, 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 alla Puya 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 que me tiren no me dañan Lleva mucho tiempo persiguiendo la medalla Lo que van a conseguir es que le de mas tralla Alla, alla, alla Cuento con mi sequito, gente que me acompaña en la mala y en el éxito Yo no quiero trato con hipócrita ni chivato Que no den la cara cuando se encuentran con el dolor y el terror Y digo, cúbrelo con plástico, mételo en el horno y déjalo en automático Quítale los dientes con tenaza de su craneo Chivato la pagan en la cárcel y en el barrio Y en el barrio Puya 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 que me tiren no me dañan Lleva mucho tiempo persiguiendo la medalla Lo que van a conseguir es que le de mas tralla Alla, 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 alla Puya 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 que me tiren no me dañan Lleva mucho tiempo persiguiendo la medalla Lo que van a conseguir es que le de mas tralla Alla, alla, alla Pa' que me provoca, si luego te achantas y te miras como loba Como los veridas que le han partido la cara En el barrio toro te llaman perra chivata Y digo, átate la boca, que puede costarte una rotura de pierna No quiero ser malo, pero si se me provoca Voy a reventarte a la puerta de tu casa Puya, 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 que me tiren, no me dañan Llevan mucho tiempo persiguiendo la medalla Lo que van a conseguir es pelear en Mastralla Buya, puya, puya, que me tiren, no me dañan Llevan mucho tiempo persiguiendo la medalla Lo que van a conseguir es pelear en Mastralla Búscame si quieres ver, aquí tú me puedes ver No hace falta que te metas a buscar en internet En la calle es más de 100, son los que te quieren ver Caos heridas en tu rostro, al estilo Scarface Llama siquiera a tu friend, le invito a subir a ring Dile que esta noche se prepare pa' morir The what a kill, the what a kill Państwo, puya, puya, que me tiren, no me dañan Llevan mucho tiempo persiguiendo la medalla Lo que van a conseguir es pelear en Mastralla Aya, 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 aya Puya, 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 que me tiren, no me dañan Llevan mucho tiempo persiguiendo la medalla Lo que van a conseguir es pelear en Mastralla Aya, 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 aya Original New bath style dice Fa todo aquel que tira puya, 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 puya Y no me dañan Bueno, ajá, Newton está ahí comanda, eh La Cobra Studios Gracias por ver el video